El uso que se hace de la palabra agujero negro en astrofísica y en física teórica es ligeramente distinto. En principio, un teórico y un astrónomo observacional hablan de la misma cosa cuando hablamos de un agujero negro, pero luego sí que hay límites donde nos diferenciamos un poco. Yo creo que sí, que cuando un teórico y un astrofísico hablan de agujeros negros están hablando de la misma cosa. Yo trabajo en cómo los efectos cuánticos podrían modificar nuestra manera de entender los agujeros negros. Yo trabajo en el centro de la Vía Láctea, en el centro de nuestra galaxia, un agujero negro supermasivo. Yo estudio un tipo de galaxia que se denominan AGNs o galaxias reactivas y que se caracterizan porque emiten mucha más energía que lo que suele emitir una galaxia normal, pues a lo mejor hasta mil veces más. Desde el punto de vista de la Relatividad General, estrictamente hablando de la Relatividad General clásica, un agujero negro es una zona del espacio-tiempo que está desconectada causalmente del resto del universo. Es negro porque ninguna señal, incluida la luz, podría transferirse desde esa región hasta las zonas de las que observamos estos objetos. Por tanto, los veríamos negros. Los agujeros negros se entienden como el punto final del colapso de la materia. Puede ser una nube de materia o una estrella, digamos, que se desestabiliza y colapsa bajo su propia gravedad. Agujeros negros se pueden hallar en diversos entornos. Se pueden encontrar en el centro de las galaxias, pero también se pueden encontrar en objetos estelares, digamos, que han sufrido justamente ese proceso de colapso. En los AGNs pensamos que existen agujeros negros con masas enormes, del orden de millones o miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Lo que pensamos es que el agujero negro masivo en el centro de nuestra galaxia se denomina Sagitario A estrella y se encuentra en el mismísimo centro de la Vía Láctea en la dirección de la constelación Sagitario. Justamente como no emite luz, pues la única manera de observarlo es a través de los efectos que tiene su presencia en la materia que lo rodea. La evidencia más fuerte es la órbita de una estrella que hemos observado alrededor de Sagitario A estrella. Da la vuelta en 16 años y con las leyes de Kepler hemos determinado una masa de 4 millones de masas solares encerrado en un volumen de apenas 3 veces el Sistema Solar. No conozco ningún objeto astrofísico que pueda explicar esto, que no sea un agujero negro. Quiero dejar claro, digamos, que una cosa es mapear, digamos, cómo es la gravedad alrededor de un objeto y otra cosa es la naturaleza exacta del objeto. Siempre nos queda la duda, digamos, de si el objeto realmente tiene la naturaleza exacta, digamos, de desconexión causal que es la que se asocia, digamos, a un agujero negro matemático. Hasta ahora no tenemos ninguna prueba científica de que existan agujeros negros supergigantes en el centro de los Agenes, pero lo que sí tenemos son muchas evidencias que apuntan a que realmente existen estos agujeros negros. La principal es la enorme cantidad de energía concentrada en el tamaño tan minúsculo. No conocemos en la naturaleza nada que sea capaz de producir eso si no es un agujero negro. Además, vemos también el material que está cayendo al agujero negro. Ese es el que produce esa cantidad de radiación. Vemos también los jets que se originan como consecuencia del crecimiento del material al agujero negro. Todo esto apunta a que existe algo con una cantidad de masa del orden de miles de millones de veces la masa del Sol en un tamaño muy pequeño y eso cuando anda como un pato, hace cua y se parece a un pato, normalmente es un pato. El horizonte de sucesos realmente es la zona en la que si atraviesas esa región, ya no puedes volver a conectarte con el exterior. El radio de Schwarzschild es simplemente el radio asociado justamente a esa esfera que marca el horizonte de sucesos. Tenemos varios métodos, varias pruebas observacionales, pero lo más preciso son las órbitas estelares. Y ahí de momento estamos a 100 unidades astronómicas correspondiendo más o menos a mil radios de Schwarzschild. Estos agujeros negros son tan grandes que de hecho podríamos entrar dentro del agujero negro, no como los agujeros negros de tamaño estelar en los que la fuerza de marea destrozarían cualquier nave. Nosotros podríamos entrar, por ejemplo, en el agujero negro del centro galáctico o en el M87, por ejemplo. Pero no podríamos salir. No podríamos salir. La meta última o más importante, el santo grial, es por supuesto poder acercarse al horizonte de sucesos. Estrictamente es algo que no se puede ver. Hay varios también intentos de hacer esto. No hay ninguna cosa que se pueda hacer que pueda demostrar la evidencia de un horizonte de sucesos. En realidad, estamos muy cerca de poder ver el horizonte de sucesos de un agujero negro. Los agujeros negros más cercanos y más masivos que tenemos son los de Sagitario A estrella y de la galaxia que se denomina M87. El tamaño angular de la sombra que dejaría ese agujero negro es aproximadamente unos 50 microsegundos de arco. Bueno, pues estamos muy cerca porque en realidad con las observaciones de interferometría estamos llegando a resoluciones casi de ese orden. Otra cosa es ver la mancha asociada al tamaño de esa estructura. Y si esa estructura está cercana al tamaño que se asociaría a un horizonte de sucesos. Solo necesitamos mejorar un poquito esa resolución para realmente poder ver la imagen, la silueta del agujero negro proyectado sobre el fondo. No vas a poder demostrar si en esa región realmente está causalmente desconectada o no del resto del universo. Hay varios también intentos de hacer esto. Lo más prometedor es probablemente lo que se ha denominado el telescopio del horizonte de sucesos, que será un interferómetro intercontinental de antenas radio operando en longitudes de ondas submilimétricos y va a tener un poder de resolución y sensibilidad tan alta que podemos medir de verdad cosas cerca del horizonte de sucesos de Sagittario a Estrella. Y de esa manera esperamos, quizás dentro de meses o un año o dos años, ver esa silueta negra, fondo del agujero negro sobre la imagen del AGN. Esto sería la prueba, porque hasta ahora tenemos evidencias. Eso sería la imagen, la foto del agujero negro. El hacer observaciones cada vez más cercanas al sitio donde se colocaría el horizonte son muy valiosas, porque sí que es cierto que pueden ser justamente los sitios en donde la relatividad general pueda romperse por efectos cuánticos o de otra naturaleza. Un agujero negro viene caracterizado únicamente por tres parámetros, que son su masa, su carga eléctrica y su rotación. No puede rotar de la forma que quiera, sino que tiene que rotar de una forma muy específica. Entonces eso se pretende ver. Y eso lo podríamos medir si hacemos esa foto, podemos ver si la teoría de la relatividad general funciona en un agujero negro o no. Para alternativas a un agujero negro, primero, pregunta a un teórico. Esto no es mi campo. Segundo, en Sagittario a Estrella, cualquier cosa que sepa que se haya medido está consistente con un agujero negro. Y yo, la verdad, no estoy consciente de ninguna hipótesis, de ningún objeto teórico que podía explicar todas las medidas que tenemos de manera tan consistente como un agujero negro masivo. ¿Existe una opción distinta a un agujero negro supermasivo en un agene? Pues, bueno, la física siempre nos da sorpresas, ¿no? A lo mejor existe un tipo de materia especial que no conocemos o materia oscura o, en fin, hasta que no tengamos la foto no lo podemos saber. Existen alternativas a la formación de agujeros negros matemáticos. De hecho, se podría decir que dentro de la comunidad teórica hay un consenso de que existe un escenario alternativo, que es el de agujeros negros en evaporación, con una evaporación regular. Y que esos objetos, digamos, serían objetos sin zonas causalmente desconectadas. Pero, para muchas cosas, serían equivalentes a agujeros negros. Aparte de esos escenarios, existen otros escenarios más especulativos, pero en los que se está trabajando activamente y que podrían incluso tener características todavía distintas. Y que podrían ser testeables, digamos, justamente con este tipo de observaciones que se proponen desde parte de la astrofísica. Desde un punto de vista matemático, insisto en que un agujero negro estrictamente se asocia, digamos, a la presencia de regiones causalmente desconectadas. Mientras que, para un astrofísico, lo importante es que haya una concentración de masa muy grande en una región suficientemente pequeña. Y esas dos cosas no tienen por qué estar conectadas uno a otro. Cuando estamos examinando la teoría de la relatividad general, ahí estamos de acuerdo. Pero luego, cuando yo me pregunto cuál es la estructura de la galaxia, cuál es la influencia del agujero negro para la galaxia, me da un poco igual si es la teoría de la relatividad general o no. Lo único que me interesa es que hay mucha masa encerrado en poco volumen y un objeto que se parece a un agujero negro. Yo creo que sí, que cuando un teórico y un astrofísico hablando de agujeros negros, están hablando de la misma cosa. No sé si es que no sé qué contarte. No te has quedado abajo, ¿verdad? Que me parece que ya estás quedado abajo. No te has quedado abajo. No, 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 no. No, 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 no.